El infierno para el exordio, San Patricio y el infierno abierto. San Patricio, obispo, que convirtió al cristianismo en casi toda Irlanda, predicaba una vez a un auditorio incrédulo y obstinado, el cual, al oír el sermón, se reía de él, diciendo, ¡Cuentos! El santo, como inspirado, suplicó al señor que hiciese ver un poco el infierno a aquella gente dura de corazón y de inteligencia, y a los ojos de todos apareció un abismo espantoso del que salían llamas, formando remolinos y gritos desesperados. Un instante duró la visión, y todo aquel pueblo rompió a llorar de dolor y se convirtió. El pensamiento del infierno San Juan Crisóstomo, obispo de Constantinopla, tenía colgado en su habitación un cuadro que representaba el fuego y los tormentos del infierno. Todos los días se ponía delante de aquella pintura, y mirándola se figuraba y meditaba las penas de los condenados. Con esta meditación su voluntad se conservaba fuerte en el bien y vencía todas las tentaciones. Exhortaba a los demás a hacer lo mismo y solía decir, Oh hombre, baja al infierno en vida si no quieres ir a él después de la muerte, porque entonces no podrás ya salir de él. El tártaro de los paganos Los griegos y los latinos paganos admitían un lugar de eternos tormentos en la otra vida al que daban el nombre de tártaro. Las almas de los muertos, según su creencia, debían primero presentarse a tres jueces que se llamaban Eaco, Minose y Radamanto. Apenas pronunciada la sentencia de castigo, las furias, mujeres infernales ceñidas las cabezas con serpientes, precipitaban al condenado en el tártaro, de donde nadie podía ya salir, porque el lugar estaba rodeado de tres muros, de dos ríos, de un fuego relumbrante y perene. En aquel lugar de condenación, los suplicios que se imaginaban los antiguos paganos eran de los más extraños y espantosos. Hay infierno, la señora del brazalete. El año 1847 vivía en Londres una viuda de 29 años, muy rica, que llevaba una vida mundana y escandalosa. Una noche, no pudiendo conciliar el sueño, se puso a leer una novela, cuando de pronto se apagó la lámpara y penetró en la habitación una luz siniestra. Luego se abrió la puerta y entró un lord a quien ella conocía bien. Antes de que la mujer, aterrada, pudiese pronunciar la menor palabra, aquel lord le cogió por la muñeca gritando ¡Hay un infierno! Y al momento desapareció. La señora perdió el conocimiento a causa del terror producido. Vuelta en sí, pidió socorro y vio que su muñeca dejaba ver el hueso por una terrible quemadura. Notó también que la alfombra del pavimento estaba asimismo quemada en las huellas dejadas por un pie. Al día siguiente se supo que aquella misma noche aquel lord había muerto embriagado en los brazos de sus criados. La señora, para ocultar la quemadura, se vendó la muñeca con un amplio barazalete de oro y desde aquel día quedó muy convencida de la existencia del infierno. El máximo bien perdido El año 1634, exorcizando a un sacerdote en Poitiers a un endemoniado, hizo al espíritu maligno esta pregunta. En nombre de Dios, contesta, ¿qué pena sufres en el infierno? Ay, sufrimos un fuego que nunca se apaga, una maldición eterna y la desesperación por no poder ver al que nos creó y a quien por culpa nuestra hemos perdido. ¿Qué harías tú si fuera posible para ver a Dios? Treparía por una columna que llegase hasta el cielo y que estuviese toda ella revestida de puntas agudas, de hojas tajantes y de espinas desgarradoras. Además, sufriría diez mil años por ver a Dios un solo minuto. Ah, si los hombres conociesen lo que pierden cuando pierden la gracia de Dios. La pérdida del paraíso Los hebreos en Babilonia Cuando los hebreos cargados de cadenas fueron llevados de Jerusalén esclavos a Babilonia, en esta ciudad tuvieron que comer mucho tiempo el pan del destierro, oprimidos por los vencedores. Y cuando en las horas de descanso, los caldeos les decían Cantadnos un poco los cánticos de Sion Ellos se enmodecían, recordaban a aquellos infelices la patria perdida y sentados junto al río de Babilonia se echaban a llorar Si tanto era el dolor de los hebreos por haber perdido la patria terrena, ¿cuál será el llanto del condenado por haber perdido la patria celestial? Condenados por tan poco El lamento de Jonatás Saúl, persiguiendo a los filisteos, había ordenado que ninguno de sus soldados tomase alimento hasta que se terminara la batalla Pero Jonatás, su hijo, ignorando tal orden y viendo miel en un bosque, la aprobó Cuando lo supo, Saúl condenó a muerte a Jonatás Entonces, el desgraciado, por su gran angustia, exclamó He gustado solo algunas gotas de miel y por esto tengo que morir Gustans Gustavi Paululu Melis et Echemorior He aquí el lamento del pecador en el infierno Me he condenado por cosas tan viles, por placeres tan breves La eternidad del infierno Los 20 años de Santo Tomás Moro Santo Tomás Moro, gran canciller de Inglaterra Fue condenado a muerte por el rey Enrique VIII Porque no quería aprobar un decreto inícuo y manchar su alma Lleváronle a una oscura prisión Allá fueron sus amigos a rogarle que hiciese la voluntad del rey y salvase su vida Pero él estaba firme en su propósito Fue por fin su mujer a darle el asalto Y presentándose a él con sus niñitos, le suplicaba llorando Querido mío, resuélvete hacer la voluntad del rey y salva tu vida Entonces Tomás dijo Dime, ¿cuánto tiempo crees que podré vivir yo todavía? Cuando menos 20 años o más Oh, necia, le dijo Vaya ganancia que me propones ¿Por 20 años de vida querrías que perdiera el cielo y fuese al infierno por toda una eternidad? Y le despidió De este modo, el intrépido campeón, pensando en la eternidad del infierno Venció aquella tentación y poco después moría mártir en el patíbulo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!